¿Qué sigue y hasta dónde? Sigue el proceso de paz y nosotros logramos y creo que sí lo vamos a lograr el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena en la Constitución convencer a Fox que se siente, que dé las señales y que se siente sigue trabajar junto con las comunidades porque ese proceso de paz sea expedito que sea terzo, que se pueda llegar y un trabajo interno muy intenso porque el STLN todavía tiene que responder una cuestión que es una incógnita porque el STLN sabe qué no va a hacer cuando esto termine, pero no sabe qué sí va a hacer. Fox dice que le invita a los pinos, que vaya cuando usted quiera. ¿Por qué no acepta la invitación? Porque es una trampa. O sea, finalmente se está tratando de convertir un movimiento serio, reivindicativo en un evento de horario de triple A. ¿Qué va a ganar el país? ¿Qué van a ganar los pueblos indígenas? ¿Y qué va a ganar el gobierno? Ya como proyecto político que tenga, si es que lo tiene Fox, con esa foto. Sí va a dar la vuelta al mundo la foto. Sí va a confundir a mucha gente. ¿Usted gustaría fuertísimo a Fox? ¿Por qué? No, porque... ¿Cómo? Ah, es en esa foto. Sí, yo creo que saldría ganando mucho, pero ¿qué? ¿Y usted perdería? No, yo no, pero las comunidades sí, porque todo el movimiento que se levantó finalmente sería trivializado. Y ahí sí, mucho más trivializado que si fuera una camiseta de Marcos, o que si fuera una banda de esas que lo atraen de Marcos, Marcos. Mucho más, porque siquiera le está dando empleo a alguien, pues, subempleo. Pero lo otro no. Va a ser un fenómeno mediático hueco, como... tan breve, tan fugaz, tan soluble como fue el concierto. ¿Usted dice que con alguna vileza o perversión, Marcos? ¿Vale? ¿Diría usted con alguna vileza o perversión? ¿Ese acto hueco? No, no le... no entendí. Usted dice que sería un acto hueco que usted fuera para allá. Y yo le pregunto, ¿con su dosis de vileza y perversión? Sería deshonesto, ruin, vil. Pero yo sí lo entiendo, él está haciendo bien su trabajo. O sea, él necesita construirse esa imagen de gobernabilidad. O sea, sabe que mientras más se mencione los medios, aunque sea para mal, su presencia se va haciendo cada vez más fuerte. Pero, Marcos, yo le digo a usted, ¿por qué se está haciendo bien su trabajo a sus ojos? A sus ojos de él. ¿A usted? No. No, porque lo que necesita este país es un gobierno, no un locutor. Y él piensa que sí, que lo que necesita es un locutor porque le va a dar prestigio con la gente, porque lo va a conocer la gente. Sí lo van a parar en la calle. ¿Pero para qué? Eso es lo que tiene que averiguar él. Sin equipo de seguridad, a ver qué le van a decir. Pero finalmente le van a decir, nosotros que votamos por ti, o no votamos por ti, pero sí votamos en contra del PRI. No te pusimos para eso, porque una cosa es una campaña electoral y otra cosa es un programa de gobierno. Y la responsabilidad no es solo de él, es también de su equipo. Pero también de él porque él formó el equipo. O se lo formaron, ya no sé cómo está ahí. Pero cuenta y te sobran dedos de una mano de los que son políticos dentro de ese gabinete. Pero fuera de ellos no hay nada más. Son empresarios buenos o malintestinos. Ni siquiera son empresarios, son gerentes. O sea, son empleados de un empresario. Y con esa lógica no se puede dirigir un país. ¿A quién se lo haría del gabinete? Ese que está empalado. ¿Como escritora? ¿Eh? ¿Cómo escritora? ¿Eh? ¿Cómo escritora? ¿Cómo escritora? Ella no escribió el libro, bueno. Ese también se corta. ¿Cómo hago pausas para que corten lo que va a censurar? No, bueno, no se lo censura nada. No, pero... No, no. Falta ya. Porque a usted le gustan los cuentos. ¿Por qué no los cuenta usted? No los cuenta el gobierno, sí. No, 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 no. ¿Por qué no los cuenta usted? ¿Por qué no los cuenta el cuento de la caravana? ¿Cómo nació la idea? El cuento de la caravana. Usted escribe un cuento para que se conozca la caravana. ¿Cómo la contaría en forma de cuento? Así en el lenguaje más sencillo, más caldo, lleno de humor. Y claro, Marcos, el humor se explica a través del drama. ¿Cómo contaría usted ese cuento? Bueno, supongamos que es en primera persona del plural. Hasta el día de hoy. Hasta el día. Hasta la madrugada del día. ¿Por qué no nos hacemos cuenta de que hasta su aparición en el zócalo? Bueno, vamos a pensar así. Nosotros nos quedamos sin salidas. La única forma de hacernos fuerte era salir, era caminar. No teníamos ningún pie. Éramos menos válidos en ese sentido. Teníamos la voz y la mirada, pero teníamos que llevar esa voz y esa mirada a donde fuera escuchada y a donde tuviera dirección esa mirada. Entonces tuvimos que pedir prestado los pies de otros. A la hora que tuvimos que pedir prestado los pies de esos otros, tuvimos que construirlos, porque no existían. Entonces empezamos a hablar, a hablarle al otro. Empezamos a darle un rostro, el que otros le negaron. El que es un número, el que es un porcentaje en una encuesta. Si es que le toca la suerte de que lo encuesten. Y empezamos a llamarlo, a interpedarlo, a darle rostro y a pedirle que fuera a los pies de nosotros. Encontramos unos pies muy disparejos. Quiero decir, el cuerpo que llevábamos, la mirada y los oídos que éramos, y los labios que éramos, eran muy pequeños para unos pies muy grandes. Finalmente cuando empezamos la marcha empieza una especie de muñeco grotesco. A la vista, a primera vista un gigante, en una vista detenida un muñeco deforme y grande. Unos grandes pies y un cuerpo muy pequeño, que fuera el tronco y la cabeza. Ese muñeco grotesco empieza a andar atrás pies y empieza a tratar de convencer a los pies que no son suyos. Que es de una u otra forma lo que ha tratado de hacer la caravana en cada momento que se detiene. De decir que no somos nosotros los que está haciendo posible eso, sino el pie que nos está llevando, o sea la gente que nos está recibiendo. Este muñeco grotesco se encuentra con el problema de que los pies dicen que quien manda es la cabeza porque así está la historia hecha y que no ocurre que los pies manden a la cabeza. Y la cabeza necia con que los que tienen que mandar son los pies. Llega un momento en que los pies y la cabeza dicen lo que todos están pensando y nadie se atreve a decir. Que es que en el recorrido se dan cuenta que el mundo está de cabeza. Que tiene el que no necesita y el que necesita no tiene nada. Finalmente ese día, mañana, once, llegan al lugar donde se puede voltear esto para un lado y para otro. Y a la hora de que el mundo se voltea de nuevo, los pies descubren que en realidad era la cabeza. Y la cabeza descubre que nunca dejó de ser un pie descalzo. Moreno además. Tengo un escúrpulo y una preocupación. Que lo más importante que usted tuviera que decirme, no haya yo acertado con la pregunta adecuada. No, si yo estaba aterrado porque no sé cómo vas a dotar. Es una cosa que le importe muchísimo y que yo no haya tenido el acierto de preguntarle, Marcos. Yo creo que la pregunta que se están haciendo en la clase política. ¿Es sincero Marcos cuando dice que está dispuesto al diálogo y a llegar a la paz? Y la respuesta es sí. Lo único que tenemos para respaldarla es nuestra palabra. Realmente si nos piden otra cosa no tenemos otra cosa que dar. Pero tenemos la historia de lo que esta palabra ha significado. No podemos ceder en las tres condiciones porque si cedemos faltamos a la palabra. Y eso quiere decir que estaríamos en la posibilidad de subir nuestras demandas. Y la garantía que tiene el gobierno de que no vamos a subir nuestras demandas es que tampoco la vamos a bajar. Que si decimos una cosa, esa es. Entonces, eso es lo que yo quisiera que entendieran. No sé cómo hacerle porque las señales que he dado no las entienden. Y a lo mejor si se desvelan y ven tu programa y escuchan, pues a lo mejor chicle y pega y me creen. Pero realmente pues estamos sinceros. Si no, si no lo creen, pues lo que estamos tratando es de hacer con toda la gente este movimiento para obligarlos a creer. Nosotros tenemos ese compromiso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.